Los penaltis. Es un momento del juego donde se enfrentan únicamente el portero y el jugador. Muchas veces, esto además de ser una batalla deportiva, también es una batalla psicológica, donde quien más tiene que perder es el que tira. Asimismo, quien tiene la responsabilidad de tirar un penalti debe cuidarse, entre otras cosas, de posibles resbalones, del estado del césped y hasta de distracciones del portero o del público, por lo que en el video de hoy te mostraremos aquellos momentos donde estas situaciones fueron un poco más allá de lo normal. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video, porque sé que te va a encantar. Así que empecemos. Empezamos con el delantero que se detiene justo antes de tirarlo, pero si lo miramos más de cerca podemos ver cómo realmente quería hacerle un pase a Titi Henry. Y este se mostraba muy cabreado, aunque en la entrevista al contrario se reía de su pobre compañero. Mira este penalti que rompe las leyes de la física. Revienta el balón en el travesaño, pero empezó a botar el balón y acaba entrando. El árbitro da el gol como válido y sube al marcador. Pasamos ahora a un delantero que defiende el penalti a la perfección. Pero es que a la hora de celebrarlo, salta a la valla y desaparece. What the fuck? Había un agujero en mitad del estadio y sus propios compañeros tuvieron que rescatarlo de él. Menos mal que no se hizo daño y pudo continuar jugando. Ojo con Chicharito Hernández y su pésimo tiro. Es el turno de Neymar Jr. Y mira qué jovencito está. Se dispone a tirar el penalti y lo manda a las nubes. Todavía están buscando ese balón en la luna. Dios mío, qué mal lo ha tirado. Cualquiera de nosotros lo hubiera hecho mejor. Este fallo no lo detuvo de su carrera profesional. ¡Qué crack! España tiró un penalti que en su día fue viral en televisión. Hace el engaño de tirar con una pierna, pero acaba tirando con la otra sin que nadie se dé cuenta. Es difícil hacer esto y que te salga bien. ¡Vaya crack! Ojo con este portero, porque solo viendo cómo sonríe y a dónde señala, ya sabemos que va a pasar algo gracioso. El delantero tira el penalti a Lopalenka, y el portero realmente no le ha adivinado el lado, pero consigue poner el pie y parar el balón. Lo mejor es cuando lo para y empieza a hacer gestitos al delantero. Se chocan la mano y se respetan. Deportividad ante todo. Sterling corre por la banda y entra al área. El portero se le acerca con las intenciones de derribarlo, pero antes de hacerlo, Sterling se tropieza con el césped y cae al suelo de Boca. El árbitro piensa que le han hecho penalti y Lopita. En este tiempo no había VAR, por lo que el penalti fue tirado y marcado por su compañero Gabriel Jesús. El portero estuvo rabiando todo el partido, y no es para menos. Este famosísimo tiro de Sergio Ramos a las nubes. Lo más gracioso es la cara que se le queda a Moriño justamente después de que Santiago mande el balón a la luna. Atento, porque te lo pierdes. Le hacen un penalti al equipo rival, y el defensa empieza a decirle al portero a dónde va a tirar el jugador. Lo curioso es que Sergio Busquets hace lo mismo con Sergio Ramos. Tira el penalti y se lo adivina. La lección del defensa fue muy buena, solo hay que ver cómo celebra el jugador. También hay que decir que lo que hizo el portero fue ilegal, ya que se adelantó de la línea de meta. Pasemos a uno de los penaltis más curiosos de hace unos años. El jugador tira el penalti y lo acierta, pero justamente después le da un calambre en el pie, y empieza a hacer unas cosas extrañas con el cuerpo y celebra el gol. Muchos dicen que era un ritual, aunque yo pienso que realmente le dolía la pierna. Ahora pasamos a una jugada un tanto graciosa. Cuenta cuántas paradas hizo el portero en menos de 3 segundos. ¡Vaya barbaridad! ¡Menudos reflejos! Se disputa la final de un campeonato. Todos los ojos están en él. Se decide quién gana. El delantero no tiene mejor idea que tirar muy flojo. Mira cómo le vacila a los jugadores del otro equipo, y cómo lo celebra todo el club. ¡Vaya payasada! Revisa esto, porque le hacen penalti a Lionel Messi. Y normalmente Leo no suele fallar, pero mira bien por qué el portero se lo adivina, y luego tiene una segunda oportunidad que desaprovecha cabeceando el balón. Todo el estadio rugió cuando el portero pudo parar el balón. Y de nuevo otro jugador que hace una técnica nueva de distraer al portero. Hace el amago de colocar el balón, y enseguida tira sin tocarlo con las manos. Estás a punto de ver mi penalti favorito. Mira la calidad del delantero. ¡Golazo! Y algo que nunca había hecho. Este jugador hace lo mismo y también le sale bien. Es curioso que estos chicos se arriesguen en una ocasión tan importante. Ahora, mira cómo este jugador coge muchísima carrerilla y va al balón andando. Normalmente los que suelen hacer cosas extrañas en los penaltis suelen fallar. Pero este chico no fue uno más, y terminó defendiendo correctamente. Manda un saludo a la grada con el dedo. Bonita época la de Messi en el Barcelona. Está a punto de tirar un penalti y... ¡Leo! ¡Hiciste algo prohibido! No puedes hacer la paradiña antes de tirar. El árbitro lo ve y le saca tarjeta amarilla. Encima se estaba jugando un partido de la Champions. A esto me refería antes cuando decía de hacer cosas extrañas en los penaltis. Este jugador llamado Sasa fue viral en todas las redes sociales y no paraban de hacerle memes porque corrió hacia el balón de esta manera. Lo tuvo que pasar bastante mal esos días. Inmobile se resbala justamente antes de tirar el penalti, y lo hace muy muy mal. El balón se va por fuera y luego se intenta excusar hablando con el entrenador. Pero esta cagada no tiene perdón, chico. Mira este clip porque no tiene desperdicio. El delantero tira y un suplente que calentaba toca el balón justamente antes de salir. Por lo que el entrenador decide sacarle amarilla a dicho jugador, pero es que también le da un penalti al delantero. Te salió caro ese toquecito de balón, bro. El portero arrolla completamente a Zlatan Ibrahimovic. Ya sabemos cómo es Zlatan y la sangre caliente que tiene. Justamente después de marcar el penalti, va a celebrar a la cara del portero y este le da un hombrazo en toda la boca. Zlatan no paraba de decirle que lo iba a buscar fuera de la cancha. Lo mejor de los penaltis es cuando el portero y el tirador empiezan a conversar y a reírse. En esta ocasión, Ney quería ser un poco atrevido e hizo esto. Icardi definió el pase y acabó en gol. Mira el pique que había en el PSG por tirar un penalti. Los brasileños cogen el balón para que lo tire Neymar, pero finalmente Cavani roba el balón y lo tira él porque es el 9. Neymar huye muy enfadado con él y justamente después de que Cavani fallara el penalti, Ney se pone a criticarlo con Dani Alves. ¡Brutal! Algo parecido pasa en este clip. Mira como el jugador con el balón en las manos no quiere dárselo a su delantero para que lo tire. Él decide apropiarse del balón y tirarlo a la fuerza. Ya saben cómo acaba. Mbappé, aparte de ser uno de los mejores jugadores del mundo, también es mago. Adivina a la perfección el tiro del ejecutor del penalti. Luego el jugador 24 del equipo rival lo felicita por su acierto. Esta jugada es una de las más sucias que pueden hacer los porteros. Justamente antes de que su rival tire el penalti, se dedica a romper el círculo donde se apoya el balón para que el delantero se tropiece y no tire bien. Eso debería estar prohibido. Este es el riesgo que corres a lanzar un penalti a lo panenca. Si lo anotas, eres un futbolista brillante, pero si lo fallas, te arriesgas a pasar un momento de muchísima vergüenza. Muchas veces algunos futbolistas quieren hacer ver que cobrar un penalti es algo del otro mundo, haciendo tantos movimientos innecesarios, lo cual en algunas ocasiones esos movimientos que buscan engañar al portero son tan exagerados que terminan engañando al mismo tirador. Tal y como ocurrió en el cobro de esta pena máxima. El cobrador intenta hacer una finta para esperar que el portero se lance hacia algún lado, la cosa que es irreglamentaria, pero queda tan mal posicionado para tirar el balón que cae al césped. Lo increíble es que además de inmediatamente haber fallado el penalti y haber hecho el ridículo, fue también amonestado por el árbitro por hacer algo que es tan irreglamentaria. Si te ha gustado recuerda suscribirte y no te pierdas el video que hay en pantalla porque te arrepentirás. ¡Corre! ¡No pierdas tiempo, bro!